Ofrecemos peldaños de paredes trafuertes, un juego de 10. Estos peldaños son versátiles y se pueden utilizar para diversos fines, desde evacuación en caso de incendio y acceso a tejados hasta descenso a un pozo y aplicaciones industriales. Básicamente, es una escalera fijada permanentemente a la pared, lo que proporciona acceso instantáneo en caso de emergencia sin necesidad de tiempo de preparación. Además, está fabricado con materiales duraderos, lo que garantiza años de servicio sin necesidad de reparaciones.